A las pocas precipitaciones y a las altas temperaturas hay que agregarle que venimos de una seca de varios años y eso nos obliga a tener y nos pone frente al desafío de tener una gran cantidad de material disponible rápidamente incendiable y cualquier fuego que quede mal apagado o que se genera para poder generar otras condiciones tenemos un gran problema como el que tuvimos el fin de semana que por suerte no contamos con víctimas fatales ni con daños económicos graves. Hay que agradecer también la fuerte asistencia y el trabajo coordinado de las distintas fuerzas del Estado me refiero a defensa civil, me refiero a bomberos voluntarios tanto de Godoy Cruz como de Luján me refiero también a la policía de Mendoza con su cuartel central de bomberos pero también con el helicóptero pero más allá de eso lo que hay que decir que fueron 5 hectáreas, es una superficie pequeña como vos decís pero eso es una zona de interfase y eso es un enorme riesgo para la población y también para las pérdidas de vidas humanas y eso me parece que es el principal tema que tenemos que trabajar. Principalmente lo que hay que hacer es trabajar en la educación nosotros no podemos no dejar de hacer y aprovechar que ustedes nos prestan el micrófono para poder dialogar con la sociedad y explicarle el enorme riesgo que esto significa no solamente para ellos sino para otros familiares y también para el personal que como ustedes recién enfocaban, él es el que va a trabajar junto a otro personal también de la provincia que va a trabajar en los incendios y que también tiene familia y que merece también el cuidado y el respeto de todos nosotros. Atrás de esas penas que vos indicás también están las penas que indican la ley de incendios forestales que en el último año por decisión del gobernador Rodolfo Suárez aumentó el monto máximo de 20.000 pesos a más de 2 millones de pesos como montos máximos y que en el último mes hemos colocado multas en el orden de los 2 millones de pesos en global para 8 infractores que hemos detectado gracias a la teledetección satelital y a la respuesta rápida de los equipos de trabajo que han podido labrar las actas en tiempo real. Hasta la próxima. ¡Gracias!